Dicen que la vida es fácil pero me rendí Y el tiempo que tengo en mis manos se me hace largo y mi cielo gris Dicen que el espanto se ha dado, la vida es mejor Quieres como un rompecabezas que sin una pieza pierdo el corazón Y ya no puedo, ese hielo que mata por delante en silencio no puedo Y ya no puedo, es mi alma que vuela en el viento gritando me muero Es testigo en la luna, sin ti no puedo caminar Es testigo en la luna y tu reflejo me hace despertar Es testigo en la luna, sin ti no puedo caminar Es testigo en la luna y tu reflejo me hace despertar Es testigo que cuando no estoy cerca tuyo Mi vida se convierte en un lío Dicen que la vida es fácil pero me rendí Y el tiempo que tengo en mis manos se me hace largo y mi cielo gris Y ya no puedo, ese hielo que mata por delante en silencio no puedo Y ya no puedo, es mi alma que vuela en el viento gritando me muero Es testigo en la luna y tu reflejo me hace despertar Es testigo en la luna, sin ti no puedo caminar Es testigo en la luna y tu reflejo me hace despertar Ay, 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 ay Es testigo en la luna, sin ti no puedo caminar Es testigo en la luna, tu reflejo me hace despertar Es testigo en la luna, sin ti no puedo caminar Es testigo en la luna, y tu reflejo me hace despertar